Y estamos con la contracara ahora, porque se fue Albert Campos López Moreira, que es colorado, pero él está en la columna del medio como, como se llama, analista político y también como encuestador y ese tipo de cosas. Y dijo verdades también. Es muy profesional Albert Campos López Moreira y dan la tecla. Y otro que es profesional y también como analista político, más que como, digamos, economista o máster en economía, porque José Luis Rodríguez Tornaco es máster en economía especialista, además en elaboración e investigación de políticas públicas. En fin. Y también es colorado. José Luis Rodríguez Tornaco, que se postuló para el Senado. No sé si entraste o vas a entrar o no. ¿Cómo te va? Hola, Bruno. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. La verdad que fue una épica lucha contra la estructura, muy interesante experiencia. Juntamos cerca de 1786 votos totales de gente que apostó por una postura técnica. No alcanzó para el pasar el corte, pero aquí es importante contarle a la gente. ¿Y eso por qué? Porque es muy grande el partido. Es muy grande. Te voy a dar una referencia. Por ejemplo, un senador muy conocido ya para la sociedad como el señor Zavala, de Patria Querida, va a su interna y se coloca como el senador número uno con 1400 votos. Y un candidato como Tornaco con 1786 votos en el partido Colorado ni cruza el corte. Él entra y vos no. Él se va como líder de la lista. Entonces nosotros ni siquiera completamos para los 45. Patria Querida, ¿verdad? Patria Querida. Esas son las diferencias de magnitudes. ¿Y por qué se da eso? ¿Cómo se entiende eso? Primero por el tamaño de lo que es él. Por eso es importante que la gente... Fidel Zavala. Fidel Zavala, exactamente. El senador hoy. Sí, claro. Muy conocido. Imagen, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Porque el partido Colorado con dos millones y medio de afiliados y con una mala participación, dice la gente ayer, de cerca del 40 y pico por ciento, llegó a un millón 200 mil votos. Así mismo es. Entonces, es muy complicado. Las magnitudes son diferentes. Y esto le cuesta también entender a la oposición, Bruno, porque como vamos a ir entrando en tema, si yo ya te menciono que hizo un millón 200 mil votos el partido en una tarde de poca participación, la alianza, seis movimientos a presidente, concertación, registro cívico como padrón, con toda la parafernalia de todos los medios. No llegó a 600 mil. No llegó a 600 mil. La concertación. Entonces, eso lo alertábamos. Y esos casi 600 mil son un 12% más o menos. Del total del paro. Entonces, exactamente lo que está pasando es que en realidad... Del total del electorado habilitado para sufragarse. Efectivamente, del total de los paraguayos que figuran en el registro cívico permanente. Y en cambio, en el mundo colorado, se movilizaron cerca del 40 y un poco más de por ciento, digamos. Dando un millón 200 mil votos, alrededor de un millón ciento y pico. Bueno, ¿y cómo ves la... desde tu perspectiva ya nos diste la clave que más o menos coincide exactamente lo que habíamos analizado acá con Albert Campos antes de que llegues? ¿Cuál es tu visión dentro de ese mundo colorado, por un lado? ¿Y cuál es la visión de lo que se va a abrir a partir de ahora? Que va a ser la oposición al Partido Colorado. Porque el Partido Colorado ahora es la lista uno. Se tienen que unir forzosamente. No sé cómo se van a unir, pero se tienen que unir. Y la concertación que hasta hoy aparentemente lidera Efraín. Pero, ¿y qué pasa con el resto de la... Porque aquí no entra Payo Cuba, no entra Euclides Acevedo, Jorge Querey tampoco. Hay muchos votos en blanco que por ahí pueden tornarse coloridos. Esos votos en blancos hoy para abril, el 30 de abril del 2023. Esos votos blancos pueden tornarse coloridos. ¿Cómo sería desde tu óptica y esos votos blancos en total son 61.700? O sea que no es moco de pavo. 61.700 votos en blanco que pueden tornarse cromatísticos llegado el momento. Bueno, ¿cómo ves lo que se va a presentar a partir de ahora en ese esquema eleccionario final de abril del 2023? El primer análisis, Bruno, es algo que la gente se resiste mucho a ver la lógica de estos temas. Y prefiere creer en lo que le gusta antes que a ver la foto. Y en economía generalmente los datos matan relato. Ah, los datos... Matan relato y narrativa. Entonces solemos siempre decir la única verdad es la realidad. Nosotros nos hemos pasado escuchando del oficialismo, gobierno, hoy, fantásticas estadísticas. Somos los mejores en esto, hicimos tanto, bla, bla, bla. Y los modelos económicos y políticos, Bruno, en economías pluralistas y democráticas como la nuestra, se validan, aceptan o rechazan en las urnas. Y ayer habló el soberano. Le dijo a los fantásticos números del oficialismo. Hermano, la gente no come asfalto. Primera cuestión. Segundo, ratificó la tesis, Bruno, que nunca el caballo, el comisario, gana las internas dentro del Partido Colorado. Siempre dijiste eso. Siempre lo sostuve. Tercero, el amor comprado no sabe quererte ni serte fiel. ¿Qué es eso? El Ejecutivo, antes de las elecciones, le pagó un aguinaldo a todos los compañeros funcionarios públicos. Le regaló un aguinaldo a todos los que tienen plan social. Creyendo que iba a comprar su voluntad ese día. Y no tuvo en cuenta que durante cuatro años los paraguayos estaban pasando mal por culpa de esta gestión. Entonces creyó que comprando el voto, esa gente le iba a ser leal y le iba a ir a votar a su favor. Y ahí tenés los números y los resultados. Y eso no fue así. El amor comprado no sabe quererte ni serte fiel. Decime, ¿y cómo queda políticamente o, qué sé yo, oficialmente, digamos, porque le está Mario Abdo Benítez? Él ya venía, Mario, con una pérdida de legitimidad muy importante. Ya venía a partir de aquel acta de Itaipú que casi le costó. Tuvo que rifar el gobierno creando gobernanza con partidos minoritarios para continuar en el gobierno. Y gobernó con partidos que tenían 400 afiliados a los que le dio 6 ministerios. Y eran partidos que todo el día conspiraban contra el partido colorado. Entonces se apartó del partido colorado. Perdió legitimidad. ¿Y qué es lo que hizo ahora? Dentro de la burbuja en la que vive, porque la soledad del poder tiene esa particularidad. Yo vengo y te digo, qué monstruos somos, Bruno. Todo lo que vos haces es fantástico. Somos luego los mejores. Y entonces vos te creés esa película. Y te animás a ofrecerte en una campaña electoral. Y ahí tenés el resultado. Entonces, ¿con qué legitimidad él ahora va a seguir gobernando cuando toda su tropa, porque hay que entender algo. Se dispersó. Se dispersó. Y él, ¿a quién le va a responder a él? La primera pregunta que te hago. ¿Cuál va a ser el futuro de Vince hoy? Y el futuro de Vince es, claro, una buena pregunta, pero a mí me gustó el discurso de ayer de Vince. Claro. Pero a lo que voy es... Personalmente, como paraguayo, digamos, me gustó el tinte ese aperturista y aplomado. Y el reconocimiento también. Por lo que aquí también ya dijimos. El oficio del poder hace que el Colorado haya entendido hace rato que es mejor estar peleados en el poder que unidos en la llanura. Por eso siempre ocurre el llamado abrazo republicano más allá de las peleas de los líderes. Primer punto. Yo te decía por qué. Porque hoy me preguntaba en otro medio. ¿A vos nunca te llamó la atención que el ministro de Obras Actuales solamente fue el único ministro que estuvo ahí en su decreto es interino? Sí, claro, por supuesto, interino. ¿Nunca fue confirmado? Quiere decir que va a volver entonces. Ah, pero y si yo aún uné con flecha. Vuelve otra vez como ministro de Obras Públicas. Estaba haciendo el retiro natural porque ya sabían lo que se venía. Entonces no podían permitir que su tropa se le desbande. Porque además, Bruno, también lo dijimos acá. Nadie construye una candidatura en tres, cuatro meses. Pero hizo un buen trabajo. Hizo un trabajo que lo que permitió es ratificar los números matan relato. Siempre el oficialismo tiene un techo de 35%. Te doy un ejemplo. En Asunción, Dan y Centurión lo largaron en tres meses. Sacó 35%. Vince, el largado en tres meses, saca 35%. ¿Por qué? Porque la estructura del oficialismo, de esa gente que quiere continuar, que está con los negocios del poder, que está con su familia con ganas de seguir, siempre orilla ese número. ¿Vuelve entonces al ministerio? No, a mí no me consta, pero yo hago una simple pregunta. ¿Por qué no lo confirmaron al ministerio? Es el único. El resto de todos los ministros que hicieron campaña... Fueron confirmados. Fueron confirmados. Ahora, ¿por qué lo hará? Si después de tener... Porque al final hay que entender, Vince también tuvo una cantidad de votos interesantes para ser miembro de la Junta de Gobierno. Entonces, él va a tener que incorporarse a la estructura del partido. Hay nueve o diez gobernadores que eran de la lista de Vince, que han ganado y que ahora son lista uno. Creo que son diez. Diez. Entonces, dicho esto, definitivamente... Diez gobernaciones. Y ahí hay una pregunta nueva. ¿Por qué entonces, Bruno, todas las candidaturas nacionales ganan con solidez el movimiento de honor colorado y las regionales no? ¿Significa que los gobernadores trabajaron por ellos nomás y no pudieron llevar el peso muerto de Marito? ¿Era demasiada la mochila? Pero quiere decir que el resultado de ayer reflejó que Vince, él de por sí, tiene más fuerza que el propio Marito. Y si vos mirás los números, por ejemplo, que él sacó en la Junta, y son números que te dicen que evidentemente él no era un mal candidato. Pero lamentablemente, el muerto que cargaba era demasiado fuerte. Era muy pesado. A tal punto que intentó, al final también, con esta apuesta muy temeraria que hace Marito de candidatarse a la Junta, fíjate la diferencia en la Junta y fíjate la diferencia. Y bueno, entonces la gente valida o rechaza los modelos en las urnas. Y si uno no tiene la madurez de entender esto, de llamar a partir de ahora, porque aquí pues empezó yo, no me iba a abrazar con fulano, no le iba a llamar a Mengano, y a nadie le conviene un país enviado. Él sigue siendo presidente del país, o sea que él de ser presidente del país bajó a un caballo que presidía un sector del Partido Colorado. Polarizando aún más las posiciones. Polarizando, él se tuvo que haber quedado allá arriba, y en todo caso ponía otro gallo suyo ahí para competencia. Y volvemos a la soledad del poder. Alguien pues le dijo, Marito, solamente vos podés aglutinar, porque si le candidatás a fulano o a Mengano, se va a enojar Sultano. Entonces, es lo mismo que pasó con Nicanor cuando se candidató aquella vez. Nicanor le da la eventual candidatura. Esto te lo puede contar un amigo en común, el doctor Víctor Bernal, a quien aprecio tanto. Cuyo hijo brillante, profesional, le recibió en Estados Unidos también. Que decía, en un momento, cuando iba a haber elección para la Junta, Nicanor le llama a Alderete y le dice, vos vas a ser candidato. Después le llama a Roberto González y le dice, vos vas a ser candidato. Y después le llama a Víctor Bernal, que estaba en Itaipú, y le dice, vos vas a ser candidato. Los tres salen del despacho, comienzan a trabajar como locos, se pelean entre ellos por las candidaturas. Y en algún momento, él le llama a los tres y le dice, ustedes están armando muchos líos, se están peleando entre ustedes, me dividen la tropa. La única solución es que yo sea el candidato para unificar. Eso dijo Nicanor. Entonces, forzó en aquel momento la elección. Y es lo que pasó ahora con Marito. Alguien le dijo, si no sobo el candidato, la tropa se te va a desbandar. Y él no se dio cuenta que estaba exponiendo la investidura presidencial. Claro, cayó en la misma trampa. En la misma trampa. Y hoy, ¿cómo sale a explicarle? ¿Con qué autoridad electoral, política y legitimidad le va a decir a la gente, ustedes síganme a mí? No le acompaño. Claro, ¿y cómo queda él a partir de ahora hasta el 15 de agosto del año entrante? Él como presidente del país, digamos. Y obviamente ya venía con el signo del pato rengo. Ahora estará peor. El tema es que es muy importante lo que va a pasar a partir de ahora. Va a necesitar el soporte del partido colorado. Porque yo te adelanto, a todos estos partiditos que él le dio vida, van a tratar de aprovechar la debilidad suya para tratar de llegar con más fuerza en las elecciones. ¿Qué quiere decir a todos los partiditos que le dio vida? Pero y Bruno, 400 afiliados tiene el PDP y maneja 6 ministerios, Bruno. Y ahora... ¿400? 400 y se jubila, se jubila la señora de Siremasi y entra su marido. Entonces, en una lista que ni hubo elecciones. Te pido, busca en algún lado dónde están las elecciones del PDP. No hay el número uno de su marido que ya está en todos los carteles, porque su señora ya se jubila. Entonces, por eso que yo empecé diciéndote, yo con 1780 votos ni figuro en el partido, y ellos con 400 votos son senadores entre marido y mujer y se jubilan después. Y manejan 6 ministerios. Entonces, hay algo que no está bien. Por eso el partido le dice eso hoy a Mario Audo. Eso está mal. Vos jugaste en contra del partido. No, no, ya pedí el apoyo ahora. Y esas son las lecturas que uno puede empezar a mirar. ¿Quién le asesoró o le asesora a este actual presidente? ¿O no se dejó asesorar? ¿O cómo? Porque no puede cometer tantas barbaridades. No entiendo. Yo te aseguro, Mario, que vos le entrevistas a él. Bruno, Bruno, Bruno. Yo sé que te fuiste al programa de Mario Ferreiro, que te recordó acá. Bruno, querido, yo te quiero hacer un desafío. Yo sé que vos tenés muchos contactos. Te aseguro que si vos cerrás una entrevista con él, Bruno, él te va a decir que sigue convencido de que todo lo que hizo está bien. Ah, sí, claro, pero eso es un tópico bueno. ¿Y por qué? No, no, hasta que esa es la posible entrevista, no. La única verdad es la realidad. Y las cifras, hoy te cantan eso, aplazaron todas las elecciones nacionales. Las regionales les fue bastante mejor, pero eso aún denota todavía algo más. En las regionales, sus candidatos trabajaron por ellos mismos y le dejaron solo a él. Por eso, ganaron en las gobernaciones y en las presidenciales y en la senadoría le fue mal. Porque perdió la legitimidad y la ascendencia, Bruno. Esa es la realidad. Bueno, y Santi Peña ahora, y alegre, y el tercer frente que está anunciando acá ya también, a vapor batiente, Albert Campos López Moreira, que sería la izquierda, de qué sé yo, con Euclides Acevedo, y no sé con quién más, no sé dónde están Payo Cubas, y ahora van a tener que aflorar ellos, de alguna manera. Cómo van a aglutinarse, es otro cantar. ¿Cómo va a ser, cuál va a ser el accionar de Santi Peña para fortalecerse dentro del esquema de la lista 1 y hacer frente a lo que se viene, en abril del 2023? Lo primero, Bruno, él tiene una tremenda legitimidad dada por las urnas. En primer lugar. Eso sí. En segundo lugar, en ningún momento, desde la campaña de honor colorado, se respondió a los ataques tratando de minimizar la virulencia. Y en tercer lugar, hay una realidad. Lo que la gente ahora votó es la esperanza. Esa es la realidad. Y la esperanza hoy se identifica en la posibilidad de la gestión de Santiago Peña, que instaló en la gente el hecho que entiende la manera de salir de este atolladero que nos dejaron, sobre todo en materia económica. Sobre todo en materia económica. Eso es lo que a mí me desespera. Yo soy un ciudadano raso, pero viendo que el presupuesto para el año general, para el año entrante, es de casi 15 mil millones de dólares, no entiendo de dónde se va a sacar eso. Bueno, y por eso, Bruno, nosotros desde un comienzo instalamos la necesidad de que no haya improvisaciones en el manejo de la cosa pública, que es lo que caracterizó, hasta podría decirte irresponsabilidad. Pero me limito a una cuestión de improvisaciones, porque siempre te mencioné los casos de funcionarios que fueron designados en cargos de cartera muy importantes y que no tenían el perfil de manejarlos. Si vos me das tu radio para manejar uno, a lo mejor aprendo en dos años, pero mientras te voy a generar pérdida enorme. Entonces, Bruno, querido, acá la realidad es esa, la primera cuestión. La segunda que vos instalaste. Y te respondo con otra pregunta. ¿Qué capacidad en tu experiencia de ciudadano le ves vos al señor Efraín Alegre para ser un componedor y armar puentes y convencerle a los otros frentes de que se unan a él? Justamente. Yo creo que eliminó puentes. O sea, que no, no, no persiguió puentes. Bueno, entonces, desde el momento, porque si vos analizás también los números, en las elecciones anteriores donde hubo tercer frente, por ejemplo, en su momento Mario Ferreiro, que sacó unos votos interesantes, esos votos siempre son los que le faltan a Alegre. Y él nunca fue capaz de construir esas alianzas. Hasta hoy lo tiene dejado de lado a un líder que te puede gustar o no su estilo como blasiano, pero nadie puede negar su ascendencia. Sí, por supuesto. Por ejemplo, segundo, Euclides Acevedo va a ser o no una revelación, va a ser una sorpresa, es un caballo de Troya, pero él debería de estar sentado con todos esos equipos viendo la posibilidad de tender los puentes. El mismo Chilaber, el mismo Payo, si es que realmente vos le ves donde está vista y realmente oficio de poder. Pero si él hoy ni a los debates va, y segundo, no quiere lo debatir. Yo siempre reivindico, si yo lo contrato a Bruno Massi para hacerme la imagen que yo necesito, yo sé cuál es el perfil de Bruno Massi y yo Bruno me va a decir, tenés que vender este perfil porque esto es lo que te favorece y deja esto de lado. Pero si yo contrato a un gurú de la destrucción como el señor Solá que ya estuvo como asesor de Efraín y ahora lo ratifico y él me dice patria o mafia, ANR nunca más, no hable luego, no te vaya a debate contra estos que son insignificantes. Obviamente Bruno, la teoría de construir puentes no existe. Sí, por supuesto y además y yo creo que Santi es todo lo contrario, tiene el símbolo de él, digamos, el estandarte de él es la sonrisa propiamente, la de Santi. Y no tiene rechazo. Y cae bien en todos lados, ¿verdad? Así mismo. En cambio el otro es todo lo contrario. Bueno, pero ese no es el tema ahora, sino de cómo se va a fortificar el partido. ¿Hubo votos cruzados ayer o no? Muy poco. Cuando uno, en las listas nacionales no, en las listas departamentales sí. Vos te fijás en las gobernaciones, en gobernaciones, por ejemplo, en algunos departamentos gana claramente Santi, gana claramente Horacio, el Senado también, pero el gobernador es de otro signo. Entonces quiere decir que en ese sentido sí se cruzó. Por otro lado, también es muy interesante lo que fue el ejercicio de las listas desbloqueadas o las listas preferenciales, como realmente es el nombre, porque permitió de alguna manera identificar algunas cosas que a mucha gente le molesta, pero que a mí me representa un tremendo respeto y un fenómeno de análisis político. ¿Cómo qué? Por ejemplo, estos candidatos al Senado, por ejemplo. Fíjate Beto Velar. Beto Velar, con 151.434 votos. ¿No te acuerdas que hace poco estaba en la tapa de ABC porque le clausuraron su cuenta bancaria? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, y mira, hoy le saca casi cuatro veces más votos a, te voy a dar el caso, del gobernador Varela, del que era gobernador de Varela, que es hoy ministro de desarrollo de la lista que maneja los recursos del Ministerio de Desarrollo Social. Mario Varela. A Mario Varela, que repartió este tecoporado libre. 43.192 tuvo Mario Varela. ¿Y cuánto tuvo él? 152.400. Cuatro veces más. Sí, sí, exactamente. En su mismo departamento. Y el otro ejerciendo el poder, regalando prebendas, regalando libres. Y Baruja, por ejemplo, que tuvo 78.284. Juan Carlos Baruja y el mismo Cachito Salomón. También, una tremenda elección de Cachito. 114.792. Entonces, te das cuenta que hay aquel viejo axioma, Bruno, de tropa, territorio y recursos que caracterizó al Partido Colorado, sigue igual de vigente. Tropa, territorio y recursos. Y este fenómeno, digo yo, porque aparece ahora y va a ser la senadora número 7, me parece. 30.000 votos. Lizarela. Lizarela. Lizarela Valiente, 31.200 votos. ¿Cómo? Tropa, territorio y recursos. Ella recibió toda la estructura de la Intendencia Municipal de la Municipalidad. Con todos los concejales más votados. Que tiene 10.000 funcionarios. El caso de Luis Ferbernal, el caso del amigo de todos los concejales pusieron la estructura. Es muy simple. 10.000 funcionarios. Yo soy, digamos, el intendente. A ver, voten por esta señora. Ta, 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 ta. como están en la casa, ellos tienen dos o tres ahí integrantes de las familias respectivas y dan el resultado este citado de 31.200. Claro, se da por tres, dos miembros o un tercero a veces por los 10.000. Eso ya logran este resultado. Bueno, y el caso de, por ejemplo, Lilian Samaniego hizo una buena elección. Muy buena elección. 40.800. Y el hermano tampoco estuvo mal. Arnaldo creo que llegó a 17 o algo así. Quiere decir... No, 25. 25. Y te das cuenta que a pesar de tener un nicho compartido familiar que es pelear uno contra otro, igual hicieron las pases como para poder llevar lo necesario. en síntesis los hermanos suman 25.000 por un lado y 40.000 por el otro. O sea, son 65.000. Y bueno, y esa es la realidad. Voto para los samaniegos. Así mismo. La única verdad es la realidad. Entonces, la gente te dirá el desgaste de los samaniegos que manejan IPS, que esto, que... Entonces, pero la realidad es que tienen gente que le confían y le siguen votando. Martín Arevalo también entra 8.700. Y va a entrar en la pelea. Martín hizo un trabajo bueno con los jubilados. Creo que le dieron un respaldo, pero te darás cuenta de las magnitudes. La diferencia. Barchini, Ángel también 8.600. Lea Jiménez 8.000. Tuma también. Mirá, en Troche 6.893. Va a ser senador entonces Tuma. Y van a dar una pelea. Tienen la posibilidad, la probabilidad la va a determinar el electorado después porque ahora empieza una lucha nueva. Es todos contra todos de vuelta, ¿no? Fernando. Ah, todos contra todos a partir de ahora. Ahora es de vuelta lo mismo. Fernando Pato Ojeda también. También. 5.000. Linda elección de Fernando, de Gustavo Leite también. Gustavo pasó de ser el 45 en la lista que todos le decían estás de relleno y hoy aparece como puesto 40 en la lista o 40 y pico. Pero acá me señala el DJ Cool que son 17 más o menos lo que es. Hoy son 18 los senadores del partido. Ah, 18. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá va a ocurrir lo mismo que en las concejalías. Los partidos pequeños van a desaparecer. Ah, van a desaparecer. Y claro, entonces esos lugares van a ser ocupados por los partidos tradicionales de vuelta como pasó en todas las concejalías del país, Bruno. Todas las concejalías del país y más todavía acá hay un tema llamativo. La izquierda hoy tiene siete senadores que eran llevados por un tremendo motor que era el senador Fernando Lugo. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Ah, bueno. Entonces, ante la ausencia de Lugo como un candidato que esté marcando el rumbo, obviamente también la izquierda va a disminuir sus números y todos esos números van a ser absorbidos por los partidos tradicionales. Y acá también debería en esta puja a partir de ahora senatorial entra, o sea, ¿podría entrar Rafael Filizola? Claro, Rafael Filizola tiene una gran ventaja. Ellos no tienen internas. Ellos tienen una lista familiar en la que a partir de ahora él va a formar parte de la concertación, va a ser arrastrado probablemente por la chapa natural de la concertación y apostará a tener los mismos votos que tuvo su esposa por casi cuatro periodos que fue dos veces diputada y dos veces senadora o ya se jubila. Evidentemente tiene un electorado. Hay que ver si se traspasa. Yo creo que sí porque es un partido muy particular, un partido familiar. Un partido familiar. Bueno, decime, y en la esfera de la concertación, digamos, en la esfera liberal propiamente, Celeste Amarilla ingresó también. Sí, hizo evidentemente, ella lo alertó, disponía de recursos y dijo claramente, voy a usar 300 mil dólares para mi campaña y eso se refleja en los números. Bueno, y también Katia González, por supuesto. también construyó sus bases. Ahora vamos a ver qué pasa en las generales, porque yo te insisto, de 18, el partido puede llegar en un escenario, el mejor de los escenarios es llegar a construir mayoría propia también en el Senado. ¿Por qué te digo también en el Senado? Porque en diputados el partido colorado tiene mayoría propia. Sí, sí, sí. O lo tuvo por lo menos ahora en este periodo. La idea es que en el Senado si hay una buena elección, también se logren los 23 votos necesarios para tener mayoría. Eso sería pasar de 18 a 23. Quiere decir que cada senador nuevo que entre por el partido va a implicar la pérdida de alguien. Agamos tenía dos senadores, hay que ver con cuánto se queda, Pachacarilla también tenía senadores, hay que ver con cuánto se queda, y hay que ver cuántos pierde la izquierda ante la ausencia de Lugo. Y de 45 senadores la mayoría las otorga, digamos, ¿qué cantidad de senadores? El artículo 23 se llama eso en el Senado. El que tiene 23 votos marca lo que quiere. Quiere decir que si vos lo que estás diciendo se cumple, quiere decir que el partido colorado en el Senado puede llegar a tener 23 representantes. Puede llegar a tener mayoría propia. Lo que no garantiza que voten siempre igual, porque mirá en diputados. En diputados, mientras estaban todos unidos antes que se desate el calendario electoral, siempre gobernó el partido colorado con Pedro Aliana como presidente. Cuando Hugo Velázquez decide lanzar su candidatura, decide llevar los votos del oficialismo y le ponen a un liberal como presidente de diputado. El señor que está hoy en Santa Cruz, creo que es el apellido. Entonces, el hecho de tener mayoría va a implicar después también de que el partido logre unificar. Por eso es importante la fortaleza del partido colorado. Que los senadores puedan reunirse en el partido, que reciban la línea política del partido, que debatan las líneas políticas y que una vez que se consensúe se unifique el criterio, porque no hay hoy mandato de obediencia debida en el Congreso, pero va a ser muy importante que el partido colorado termine unido de vuelta. Si me mencionaste a Hugo Velásquez, ¿qué iba a pasar si estaba Carlos María López se llama el presidente de diputados? Sí, liberal. ¿Sabes cómo fue el esto? No. Te pido que en algún momento que te gusta divertirte vos, mira, fue la única vez que eligieron un presidente sacando un bolillero. Ah, sí. Hicieron un sorteo, porque la alianza iba a elegir entre ellos. Porque los colorados iban a dar los votos y como no había liderazgo, metieron unos nombres en una cajita y sacaron un papelito y salió su nombre. Yo creo que esa es la respuesta, sin liderazgo. Claro. Bueno, decime una cosa, si estaba Hugo Velásquez, si continuaba él siendo el caballo del comisario para esta puja interna colorada, la de ayer que se coronó ayer, digamos, ¿el resultado iba a ser con mayor cantidad de votos a Horacio o menor cantidad de votos? Yo creo que no. O sea, a Santi, digamos. Bajo la premisa de que el oficialismo tiene un techo, que no pasa del 35, que el caballo el comisario siempre pierde la elección. No iba a cambiar mucho. La realidad es que probablemente lo que iba a ocurrir es que la capacidad de gestión del aparato partidario como lo tenía Hugo, que nadie lo puede negar, podría complicar algunas elecciones más, sobre todo en la lista de Senados y Diputados. Pero ya te das cuenta que realmente es muy complicado, mi querido Bruno, hacer campaña con la mochila de Mario Audo y sus resultados. Pero también te conté alguna vez acá, no pasa solo con Mario Audo. Todos los oficialismos de izquierda o de derecha de la región han perdido. ¿Por qué? Porque primero la pandemia de salud evidenció muchas carencias y luego vino una pandemia económica que todavía evidenció más la falta o la chambonada en la gestión pública que se improvisó en el manejo de la gente. Entonces, vos hoy discutís y alguna vez lo tocamos, ¿cómo puede ser que habiendo tenido un cheque en blanco de 1.900 millones de dólares, yo le deba hoy 400 millones de dólares a la gente de salud? Impresionante. Y bueno, y me decís, no, pero llevamos a asfalto. Ok, vamos a mirar por tu obra pública, le debo 400 millones de dólares a la gente de obra pública. La dialera. Entonces, acá, claramente lo que se hizo, Bruno querido, es, voy a hacer tal ruta, listo, te adjudico, te entrego el anticipo y después ya me olvido. Voy a dejarle el problema al que viene. Mañana, levantas el campamento, te vas al otro lugar donde te voy a dar otra vez el anticipo. Lo único que yo te quiero pedir... Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, entonces dejaron una situación. Mario, a partir de ahora, ¿qué va a pasar con él? La verdad que es una pena que haya llegado a esta situación porque el país hubiera necesitado todavía de un liderazgo que quedan en un tiempo importante, nueve meses casi. Todavía. Todavía. Y en estos nueve meses, este, vos sabés que hay elefantes en la vidriera que en la medida que se mueven crean problemas. Entonces, lo ideal sería que por favor recapacite, haga caso a su equipo económico, que él también dejó muchas dudas, que deje la casa en orden y que si puede, se acerque de vuelta al Partido Colorado que tiene legitimidad, cuyas autoridades fueron las que le apoyaron en su momento y comience a discutir las medidas porque el Partido Colorado tiene comisiones muy importantes. Tiene comisión económica, comisión de finanzas, tiene comisión alícola, todo eso Bruno formado por gente que ha estado en el frente de batalla, que conoce que le puede dar una mano. Bueno, y la perspectiva ahora se va a enfrascar en qué Santi Peña a partir de ahora en aglutinar mayor cantidad de adherentes para la puja que va a tener el eleccionario en abril contra estos frentes opositores. Sin lugar a duda Bruno, él tiene que, de hecho lo anunció, va a empezar a salir a convencer a toda la gente que votó en contra, a tratar de convencer a los colorados de sumar y acá también aparece una gran fortaleza de Santiago Peña, Bruno. Él tiene una buena imagen con la gente fuera del partido. Entonces, esa va a ser un plus adicional. Aquí suma más aún la candidatura de Santiago. ¿Cuál va a ser la diferencia estando él en el poder? La diferencia esa con Marito, o sea, Santi en el poder versus cómo está desarrollando su gobierno todavía y hasta el 15 de agosto Mario Abdo Benítez? Lo primero es que Santiago ya lo instaló. Hay una prioridad, reactivar la economía inmediatamente y para ello hay un reconocimiento que la economía está estancada, que los indicadores están complicados y que yo tengo que poner gente que entiende en cada uno de los sectores. Cosa que Mario Abdo no lo hizo desde el primer día. ¿Por qué? Porque él mamó de la política siempre y nunca dimensionó la importancia de un buen desempeño económico de la economía. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasa en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. La gente vota por el bolsillo y mira cómo le fue. Mira cómo le fue. Mira cómo le fue. Bueno, ¿y cómo se va a armar desde tu óptica armar, digo, para lo de abril, siempre abril, 30 de abril, la oposición a partir de ahora? ¿Y quiénes van a ser los líderes naturales de esa oposición? Mira que están calladitos esos nombres mencionados por vos mismo, el de Payo, el de, no sé cómo va a estar el de Euclides ahora, y el mismo Lugo o sus representantes, Querey, compañía. ¿Cómo se va teniendo en cuenta los 61.700 votos en blanco que pueden tornarse con un cierto color? ¿Cómo se va a trabajar en, cómo ellos van a trabajar o la concertación? No sé si fue exitosa o no la concertación, que también es otra pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se ve el éxito de la concertación? Todavía yo no estoy viendo ningún éxito, yo personalmente, ¿verdad? No sé si después ahora van a subirse todos al barco para ir hacia el buen puerto, no sé cómo es el asunto y cómo van a trabajar ellos teniendo en cuenta que también se tiene que armar y fortificar mucho más el partido colorado a través de la lista uno. Lo único que yo te puedo garantizar es que si siguen con su política anti, ya sabes cómo les va a ir. Porque ellos hasta tenían un aditamento interesante porque el mismo Auclíes jocosamente alguna vez se definió como candidato Sandía. Sandía, claro. Verde por fuera porque era febrerista pero colorado por dentro. así mismo. Y él podía haber constituido una ambulancia para levantar a aquellos que hayan terminado muy malheridos dentro del partido porque podía no haber tenido rechazo que fue una de las habilidades de Lugo en su momento. Lugo hasta reivindicaba yo soy Lugo Méndez de Mendefleita y trataba de mimarle a los colorados. Sin embargo lo primero que hace es hacer volar ese puente cuando se junta con la izquierda. Entonces cierra el puente de la eventual alianza con algún tipo de coloradismo porque va con la izquierda radical y lo trae al más radical de todos que el otro quiere ir. Primero. Y luego comienza el escenario y el ejercicio de cómo cuernos van a hacer un discurso que le convenza a la gente y que no sea siempre anticolorado de patria o mafia. Decime y Soledad Núñez no maquilló mucho esta historia de alegre y no atrajo sufragantes jóvenes hacia lo que fue el resultado de lo que expuso la concertación. Los datos matan narrativa. Fijémonos en los datos de la participación en Asunción también de vuelta ahora no pasó de todo el padrón no pasó del 12% y si decimos que los jóvenes o sea voy a decir que ya no sumó mucho y yo es más hay sumas que restan porque si vos le traerás a Soledad para que te solucione el problema de 60.000 votos por los cuales perdiste en Asunción las últimas elecciones y te olvidás que el Frente Guasú te sumó 300.000 y le dejás del lado a 300.000 para sumar 60.000 si bien en política no todo dos más dos nunca es cuatro pero la lógica te dice que a veces hay sumas que restan y las otras partes las otras facciones del partido liberal o sea el caso de Burt el caso de Fleita el caso de hasta las fracciones pequeñas Herminio Ruiz Díaz etcétera y me falta Dionisio Amarilla y Dionisio Amarilla esa gente se va a unir a partir de ahora con Alegre o no yo por lo que lo escuché hablar de Dionisio que es un tipo que no se guarda nada y que evidentemente es guapo porque cuando uno mira los números de su elección te hablan a las claras que ahora va a volver al Senado después de haber sido destituido por una componenda y pendiado exactamente y yo lo escucho más cerca de Euclides que de Efraín y lo escucho mucho más cerca de Euclides entonces quiere decir que un aladura del liberalismo va a pretender llevar los votos hacia Euclides tratando y sostener y con todo derecho ellos creen restarle a Efraín ellos creen que hay muchas más posibilidades con un Euclides como candidato que con un Efraín que ya perdió dos veces entonces decime y esta consulta que es que la gente quiere saber por qué el éxito de rotundo digamos de Horacio Cartes como líder de la ANR de teniendo en cuenta todo lo que se le tiró encima a este señor ¿verdad? partiendo de la base de la prensa un gran sector de la prensa que lo único que hizo fue vilipendiarlo durante muchísimo tiempo y también el mismo gobierno etcétera etcétera ¿cómo cómo se entiende esa diferencia numérica excesiva si se quiere también después de todo esto entre Horacio Cartes y Mario Abdo para la cúpula de la ANR dos conclusiones cuando uno está pasando mal da la vuelta y mira y añora aquellos momentos en los que estuvo bien y entonces cuando vos estás hoy con un escenario de incremento de la pobreza en Paraguay del desempleo del estancamiento económico tu 100 mil que te va al supermercado ya compra 70 mil lo más ya tu combustible vos te vas y cargas y tu 100 mil te alcanza 60 mil lo más que antes compras una garrafa que antes te salía 50 mil y venía un carrito a cargarte en allá en el bañado y hoy vos te vas y por 100 mil guaraní y compras una garrafa y hermano naturalmente uno añora ese modelo e identifica a quienes en su momento lideraron ese modelo primero segundo cuando hay gente te pregunta cómo definís a Horacio Carte y yo lo defino como una máquina de generar empleo entonces al ser una máquina de generar empleo la gente lo que quiere es eso hoy Bruno la gente quiere trabajo claro y hoy hablaba por eso es importante acercarse escucharla a la gente hoy hablaba con un con mi profesor de gimnasia Ariel temprano a la mañana venía en bicicleta y le pregunto yo contame una cosa a vos te calientas tres huevos o realmente te preocupa este tema de la elección claro doctor me dice yo quiero que gane Santi porque yo he visto cómo se generaba empleo en esa época y yo lo que quiero es un trabajo y que en mi barrio allá en la gente tenga trabajo porque yo le veo a mi vecino no tienen que hacerme y entonces te das cuenta que esa es la referencia fundamental esas son las prioridades de la gente lo que busca la gente y entonces cuando vos me decís eso le sumas un aditivo especial que el paraguayo tiende a solidarizarse con el perseguido y vos ves las tapas catástrofes de los medios que Horacio Carte por lo como mínimo se desayuna una criatura a la mañana todo lo que dijeron y ahí te das cuenta que había sido Bruno los titulares de prensa no es que marcan ya la agenda prácticamente no entonces sobre todo de la gente que tiene una agenda diferente de la gente que es hoy una prensa militante que ahora vamos a ver qué es lo que acontece y esa prensa digamos esa prensa que persiguió a Horacio Cártez y por ende a Santi Peña va a salir a favor a partir de ahora exclusivamente de Alegre y de la gente de la oposición y yo creo que a la luz de estos resultados van a empezar a evaluar porque si tanto éxito tuvieron en esta campaña de apoyarle a Marito y de callar todas las barbaridades que se van a ir tener que en algún momento la justicia va a tener que hacer alguna vez tiene que aflorar todo eso pero en alguna vez no sé quién se va a encargar de eso pero quiero decirte claramente que si ese va a ser el norte de la prensa de esa prensa y si van a seguir apostando en situaciones que son indefendibles y ya sabe el resultado entonces acá lo que yo creo es que a nadie le conviene incendiar el país a la prensa le conviene naturalmente que la economía se reactive para que los oficiantes vuelvan para que se vuelva a vender para que todos estemos mejor para que tengamos inversionistas así mismo también y bueno tantas cosas más bueno José Luis Rodríguez Tornaco y tus votos para con el Senado bueno y hay que hacer un mea culpa yo no logré convencer a la gente acá es muy fácil decir no lo que pasa que el paraguayo no sabe votar mentiras yo probablemente he tenido una muy buena exposición he recibido comentarios positivos siempre hay gente que me considera para las opiniones económicas hemos juntado mucha gente y bueno pero había sido eso hay que sumarle un componente muy importante de tropa y territorio que hay que salir hay que caminar hay que visitar hay que llevar casa por casa entonces si uno quiere jugar en las reglas de la política hay que entender cuáles son los parámetros entonces cuando uno dice no pero como Beto Velar Tratapu a lo que quiera el senador mejor más votado en la historia y tiene que naturalmente terminar siendo el presidente del congreso después la victoria de la argentina a nivel mundial ayer la verdad que fue no creo que haya alguien en el mundo que esté enojado porque Messi haya ganado la copa creo que hay un conceso general pero más allá eso tremendo Bruno un jugador como Mbappé hace cuatro goles incluido el penal en la final y Messi hace tres y termina y otra cosa no se utilizó el VAR una sola vez una sola vez te das cuenta como volvemos a la esencia del jogo bonito del fútbol la tecnología ayudó para el gol de Messi que cualquiera iba a estar protestando todavía pero sonó la pelota el sensor dijo entró y ya se acabó rápidamente pero la verdad que fue una fiesta estoy muy contento porque creo que todos queríamos que Messi cierre su carrera de esta manera también es importante para el fútbol sudamericano porque al final cuando los jugadores sudamericanos se cotizan los paraguayos también aunque los argentinos vendan sus jugadores a Italia reponen con jugadores paraguayos y entonces eso comienza a tener un círculo virtuoso y ahora a partir de ahora vamos a tener la posibilidad que Paraguay vaya también porque cambian las reglas de la negociación de los países clasificados y bueno claro hay un cupo más para Sudamérica hay un cupo más pero amén de eso yo creo que con esta victoria mundialista de Argentina se van a fijar en desarrollar acá otra fiesta mundialista del fútbol en unos años más donde podríamos estar juntos los países acá del Mercosur digamos Argentina Uruguay Paraguay y Brasil se van a fijar en Sudamérica después de la victoria de Argentina va a ser creo una nueva modalidad de hecho lo van a hacer ahora Estados Unidos Canadá y México el siguiente mundial va a ser así y a partir de ahí vamos a tener todas las condiciones y todo lo que ello implica imagínate si con un juego de sur Paraguay estuvo con una tremenda fiesta nacional como la que tuvimos lo que puede ser la previa de un evento de esta envergadura sabe mucho José Luis Rodríguez Tornaco muchas gracias muchos éxitos y feliz navidad ya muchas gracias Bruno porque ya no nos vamos a ver hasta la siguiente semana puede ser bueno desearte a vos también que sigas con toda la con todo el éxito de siempre Bruno vos sabes que la marca la marca Bruno es marca registrada y eso no se logra así nomás así que a toda la audiencia que nos ve mi respeto felices fiestas y uno sincero deseo realmente que todos estemos mejor todos estemos mejor sostenibilidad no se logra para se puede como